¡Presente! ¡Armada! ¡Presente! 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 Sanacuá, hermosa, nombre y trícola, y valvina, dominicana y una cruz de vencedor, ondearás por siempre tu valor, vestirás la república al desplendor, y la historia ha de consentir, que no habrá una más bella que tú. En este día histórico en la Cámara de Diputados estamos honrando lo que es el símbolo de nuestra dominicanidad, la bandera nacional, la bandera dominicana, nosotros hoy honramos ese símbolo patrio, ese símbolo de libertad, ese símbolo tricolor, ese símbolo con un escudo, que dicen que somos una nación soberana, libre e independiente. ¡Somos dominicanos! ¡Gracias!